¿Qué onda mis chavos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video, rápidamente video de ¿De qué es esto? Es de la Land of Duty, ¿No? La Land of Duty llevada a cabo en Guadalajara dentro de una semana. El próximo fin de semana se llevará a cabo este torneo, ¿Qué tiene interesante este torneo? Pues nada más que van a viajar los mejores equipos de México a este torneo, ya que el premio son 20 mil pesos en efectivo o 6 mil pesos para el segundo lugar, pero eso sí, como es tan bueno el premio, pues les va a costar nada más y nada menos que 300 pesitos por jugador para poder entrar y registrar a su equipo con un total de 1200 pesos por equipo para poder entrar. ¿Sabes mis chavos? O sea, inviertes 1200 y tienes la posibilidad de ganarte 20 mil pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se reparten, pues les toca de a 5000, ¿No? Por cabeza, nada mal, pagar 300 pesos y llevarte 5000, lo malo, lo malo, es que solamente uno de todos ustedes, los mejores de Call of Duty México, se podrán llevar ese premio, ¿No? Bueno, rápidamente este video es para explicarles lo siguiente, ay, es que ya esto había sido la de prueba, así que lo voy a tener que volver a hacer. Ok, comenzamos aquí, en esta página, y nos vamos a poner en esta sección donde dice crear una cuenta nueva, ¿No? La página, se las voy a dejar en la descripción, y bueno, vamos a ponernos el nombre completo, Eduardo Lavín V, que es mi nombre completo, email, vamos a poner este que nunca uso, este es el anterior que había utilizado, este que tengo de reserva para el spam, es este mero, eh, lalo, guión bajo, charolastra, arroba, jodmil.com, vamos a poner una foto, ¿Qué foto pondremos? Pues una imagen mía, ¿No? Para crear esta cuenta, eh, esto que les estoy enseñando es para que ustedes hagan su pago y se puedan inscribir al torneo, ¿Sale? Contraseña, eh, vamos a poner la contraseña, otra vez contraseña, equipo, vamos a ponerle, noobies, anops, noobstim, que era, noobstim, le voy a poner, le voy a cambiar nomás el nombre, ponemos el captcha, ksdwm, ok, crear cuenta, una vez que hayas pushado el botón de crear cuenta, te va a pedir esto, nos va a llevar al correo no deseado de nuestro, aquí siempre llega, eh, al correo no deseado, le van a dejar de spam, le ponemos un momento de seguro, nos regresamos y aquí está, ¿Vale? Vamos a copiar este código que está aquí, copiamos el código, nos regresamos a la página y aquí vamos a poner nuestro correo, que es este, con el que nos confirmamos, ponemos la clave y activar cuenta, ¿No? Mis chavos, ¿Vamos todo muy bien? Ya tenemos aquí nuestra cuenta, ya está creada y ahora nos regresamos a la sección de torneos, que está aquí, torneos, nos vamos al torneo Land of Duty y aquí nos va a aparecer este botón que no existía antes, que dice haz clic aquí para inscribirte, hacemos clic ahí para inscribirnos y vamos a tener que registrar a nuestro equipo, entonces nos vamos a poner aquí, Noob 1, Noob 2, Noob 3, Noob 4 y nombre del equipo es Noob Team el coach va a ser su papá azul, Biner, el jugador 4, aquí van a ser los Gamertags, ¿Vale? Primero son los nombres completos y los Gamertags, ¿Por qué se ocupan los nombres completos? porque te van a pedir una credencial para saber que eres en verdad tú y no metas cachirules, ya que estén allá, ¿Sale? Ok, le ponemos aquí abajo, nombre del capitán de SuperNubie, al inscribirme a un torneo de Digital Party, profesionalmente, acepto, sí, inscribirse a este torneo ok, nos inscribimos y nos va a salir esto, esto es un código que nos van a enviar la gente de Digital Party para que nosotros podamos pagar ok, ¿Por qué pusieron esta medida de seguridad? Porque a Digital Party se planea que solamente vayan los equipos más reconocidos y por lo tanto, este, ellos van a revisar, que darle prioridad a los que vayan equipos, que vayan, este, que sean más reconocidos a equipos recién formados, ¿No? Entonces, primero revisan qué equipo es el que se está inscribiendo, por eso es importante que pongan bien el nombre de su equipo y ya que esté eso, envían un código de confirmación para poder, este, realizar el pago si tú, carnalito, no recibes, si quieres escribir tu equipo y no recibes el código de pago, lamento decirte que quizá no seas requerido para esta LAMP of Duty, ¿No? Este, eso es, el cupo es limitado a 16, no se puede de más y, bueno, así es como va a funcionar este jale, ¿No? Entonces, igual, me imagino que va a llegar, me va a llegar por aquí vamos a esperarnos unos segundos a que llegue bueno, ya que les llegó, mis chavos, el código de confirmación nos vamos a regresar aquí a esta parte, lo copiamos, le ponemos comprobar código le ponemos aquí, este es para pagar con tarjeta, si quieres pagar con tarjeta de crédito se puede solo hay que llenar aquí la información, y ya quedará realizado tu pago por lo tanto, ya estarás dentro del torneo, si quieres pagar a través de un Oxxo o de un banco también se puede, aquí está, señoras y señores nos va a mandar, nos va a mandar a esta parte del sistema a esta parte donde tenemos que pagar, aquí abajo dice que una vez realizado el pago de este artículo, necesitas enviar el comprobante de pago a arturo.doria.digitallife.com.mx ¿Ok? Entonces, ya que pagaste, se tiene que enviar la confirmación de dicho pago puedes pagar en Santander, en Banamex, en Ix, en Scotiabank, Bancomer, HSBC, Banorte dinero mail, también puedes usar para pagar 7-Eleven y Oxxo vamos a tratar de pagar en un Oxxo, le ponemos aquí esto, agregar carrito, te va a salir le ponemos agregar al carrito ok, selecciona su forma de pago, quiero Oxxo Oxxo ok, ya que está eso, aquí selecciona su forma de envío, en este caso necesitamos envío por lo tanto, como estamos comprando un derecho de admisión, nos vamos a poner recoger en tienda, escogemos la que quieran, no la primera y ya aparece esto, registrar compra, aquí está su subtotal, que por alguna razón esto me imagino que lo van a corregir es menos de lo que deberían de pagar, pero lo deberían de pagar 1300, no 1240, ok registrar ahora, y aquí sale el nuevo cliente, el cliente registrado, desgraciadamente tienen que crear otra cuenta así funciona este sistema, porque son dos páginas diferentes ok, van a tener que crear otra cuenta, le van a poner aquí registro de clientes rápidamente crean su cuenta, no, le vamos a poner Eduardo Lavín, sexo, aquí le ponen masculino si son mujeres, pues ya saben, no quinto, es mi otro apellido día del mes, 23 para los que no sabían mi fecha de nacimiento 23 agosto típico que lo ando buscando y aquí es del 85 aquí está correo electrónico, vamos a poner el mismo y le vamos a poner la contraseña esto es para una nueva contraseña para crear una cuenta aquí desea factura, si ustedes tienen negocio y quieren facturar, pues factúrenlo datos de envío, no ocupamos llenarlo, ¿por qué? porque no nos van a enviar nada, le ponemos registrar una vez registrado, les va a aparecer esto, esto es lo que van a pagar y aquí le ponen pagar ya que hagan esto les va a mandar a esta página ¿ok? aquí sigue saliendo su su total a pagar pago en efectivo, le van a poner Oxxo, ¿ok? cambiar medio de pago en Oxxo, ¿ok? me equivoqué ya está registrado en el mes, hace click aquí no, creo que no estoy registrado todavía se van a registrar el apellido la bin es mi apellido email vamos a poner nuestro email y teléfono voy a poner uno que no es el mío sale ingreso mensaje quieres dejar al vendedor ninguno y le vamos a poner pagar ok señoras y señores ya está generado el código este tiene 24 horas para pagar a partir de que recibieron este código ¿cómo lo van a pagar? simplemente este código se imprime o se le saca una foto y se lleva con estos números con el ID de operación a el Oxxo y con eso van a poder pagar y confirmar que pagaron por medio del correo que les enseñé ¿sale? aquí les van a estar llegando este tienes una compra pendiente de pago aquí está este pago que es lo que tengo que hacer aquí mismo les informa para que puedan pagar esto es solamente en el Oxxo porque se paga a través de esto de dinero mail si quieren ustedes pagar por otro medio si quieren ustedes pagar por ejemplo por depósito bancario no hay que hacer todo esto simplemente se les va a dar un número de cuenta pagan en el banco y llevan su comprobante ¿sale mis chavos? entonces así es como se hace esto espero verlos en la LAN de Guadalajara si tú vives en Guadalajara pues vea el evento por lo menos no se va a cobrar la entrada según tengo entendido y van a poder asistir y ver a varios jugadores ¿no? de Call of Duty de todo México aparte de conocernos yo también tendré la oportunidad de conocerlos a quien quiera este darse una vuelta por ahí ahí nos estaremos viendo ¿no mis chavos? muchas gracias a todos y espero se animen a participar sé que mil trescientos pesos es para algunos será este un poco alto el costo sin embargo pues vale la pena ¿no? si no si no entramos a este tipo de eventos pues simplemente los van a dejar de hacer y nunca va a haber competitivo en México así que bueno nos estamos viendo mis chavos cuídense mucho los quiero nos vemos en Guadalajara bye